Dios te bendiga, Dios te guarde, este es tu hermano y amigo Dani de Jesús, de la iglesia Pentecostal Camino de Santidad, estamos aquí en el autoavance de Colonial, antes de a la falla, al frente de COVID, estamos aquí con los hermanos, tenemos chili dog, tenemos soda, agua, ahí están las damas, los niños ahí están, podemos orar por ti, y ahí están los hermanos, ¿verdad?, de lo que es el Carwatch, Carwatch Pro Templo, para edificarle Casa Jehová, aquí con los hermanos, Dios los bendiga, no te lo pierdas y traes tu auto, camioneta para alabarlo, Cristo te ama.